Los ministros de Economía de la Unión Europea se mantienen en su compromiso de seguir invirtiendo dinero para poder salir de esta crisis económica. Lo que significa que los países podrán seguir gastando sin preocuparse por las normas fiscales. Los ministros quieren que la recuperación sea sólida antes de empezar a reducir la deuda. El criterio clave es cuando la economía alcanzará su nivel anterior a la crisis, en 2019, y actualmente, según nuestras previsiones de invierno, la estimación es que esto sucederá a mediados de 2022. Y de ahí se concluye que la cláusula de escape general debe permanecer activada en 2022, pero no más allá de 2023. Este otoño la deuda de la eurozona ha alcanzado el 100% del PIB, llegando a cifras mucho más altas en Italia o España. El economista alemán Daniel Gross cree que las normas fiscales seguramente volverán, pero que ahora el problema de Europa no es la austeridad. Hemos salvado el modelo social de Europa en la pandemia, pero creo que hemos ido demasiado lejos. Hemos intentado proteger los puestos de trabajo, olvidando que a la larga no deberíamos proteger a los puestos de trabajo, sino a los trabajadores. En Estados Unidos ha habido decenas de millones de puestos de trabajo perdidos, y casi la misma cantidad de personas han encontrado un nuevo trabajo, un empleo diferente. Y así es como avanza la economía estadounidense. Y si no cambias el paradigma en este ámbito, corres el riesgo de quedarte atrás. La comisión no decidirá hasta mayo el tiempo que va a dejar suspendidas las normas fiscales. La decisión dependerá en gran parte de la velocidad de la campaña de vacunación.